Muy buenas tardes amigos de la crítica de WMX, espero que estén pasando un excelente día el día de hoy, lunes, inicio de semana, les traemos una nueva noticia y relacionado, sí, a lo que salieron a decir el día de hoy los empresarios, una ridícula afirmación, una ridícula calumnia que el día de hoy le intentan, le intentan cargar a Andrés Manuel, de eso vamos a platicar el día de hoy y sí, déjenme decirles, es relacionado a los famosos ahorros de afores y que obviamente se quieren escudar los empresarios con este tema y le quieren lanzar, lanzar todo el peso de las afores de Andrés Manuel, diciendo que él es el culpable si se pierden esos ahorros, así las cosas el día de hoy lo vamos a desmentir lo vamos a ver y vamos a evidentemente dejar en ridícula a los empresarios, así que acompáñenos y el día de hoy los vamos a desmentir, a estos empresarios que les digo están enloquecidos, así las cosas amigos, vámonos directo al grano que dice, que dice esta nota de, bajo palabra punto com, dice, culpan empresarios a AMLO de pérdida de inversión de afores, dice la nota, la coparmex aseveró que cada peso que pierda el ahorro tendrá un origen y esas son las cuentas que tendrá que rendir el presidente electo, que les parece amigos, dice, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México podría afectar el ahorro de los trabajadores, advirtió este domingo Gustavo de Hoyos, presidente de la confederación patronal de la república mexicana, tras conocer el resultado de la consulta pública sobre el futuro de la terminal aérea, pues si, sabemos que están enloquecidos, Gustavo de Hoyos es uno de los que, evidentemente está enloquecido, está protegiendo el proyecto en Texcoco, pues no le salió las cosas y obviamente se está volviendo loco, mucho ojo con esto, en conferencia de prensa, desde la capital del país, el líder empresarial señaló que, en este momento no se puede anticipar con exactitud, que tanto reaccionarán los mercados a la noticia, pero advirtió cada punto que se pierda una acción, cada peso o centavo que se pierda en el tipo de cambio, si fuere la circunstancia, ya sabemos a quien atribuírselo, increíble, increíble, prácticamente le están diciendo a Obrador, pues bueno, ahí échanle la culpa a él, él tiene toda la culpa y lo canceló, así que vayan a decirle las cosas, así ridículos están los empresarios, Mucho, mucho, mucho ojo, dice, mucho ojo con esto, esta es la declaración, además señaló que las Afores mexicanas, donde está el ahorro de los trabajadores, para citar al presidente, no es el ahorro de los fifís, es el ahorro de los trabajadores, podrán perder alrededor de mil quinientos millones de dólares, si se suspende esta obra, increíble, increíble, ahora, ahora vámonos, vámonos rápido, Vámonos a desmentir a estos señores, que les digo, están enloquecidos, están brutalmente dañados psicológicamente, yo creo que ahorita están pésimo, están pésimo, pero vámonos, vámonos, vamos a desmentir a estos señores, ¿por qué? ¿Qué dio a conocer el día de hoy? Lo que es la asociación mexicana de Afores, vámonos, ¿qué dice? Coparmex, miente, Afores no serán afectadas por cancelación del Naim, increíble, ¿qué les parece amigos? Esta es una nota reciente, fresca, así que vámonos, vámonos, ¿qué dice la nota? Con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la asociación mexicana de Afores, negó que se vaya a afectar el ahorro pensionario de los trabajadores, como habría afirmado la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Qué les parece? Increíble, increíble, dice, los recursos de los trabajadores están salvaguardados, los Afores, en su conjunto, han participado con menos del 10% y este monto, a su vez, representa menos del 0.4% del ahorro administrado por las Afores, explicó el organismo mediante un comunicado de prensa. Increíble, 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 entonces, entonces dirán ustedes, nos engañaron, nos engañaron estos señores diciendo, bueno, ahí van todas, todas las Afores de los mexicanos, pues sí, era la idea, sabemos que la idea era meter todas las Afores, pero ¿qué dice aquí lo que es la asociación mexicana de Afores? Que solo el 0.4% está metido, prácticamente no habría ningún riesgo actualmente de que se pierda los 1.500 millones que decía la Coparmex, que empezaba a tirar patadas la Coparmex, diciendo, bueno, ahí si pierden los trabajadores, ahí si se van las Afores, culpen a Andrés Manuel, Andrés Manuel tiene la culpa de todo esto, pues bueno, el día de hoy le cayó la boca, no tuvo que salir Andrés Manuel a decir absolutamente nada, no, salió la misma organización de la asociación mexicana de Afores, salió a dar la cara, les digo, esta es una nota reciente, aquí tenemos el tiempo, ahí ven en pantalla, hace 45 minutos, esa fue una nota reciente y es algo que había dicho Coparmex en su conferencia de prensa, ya sabemos cómo salieron a lloriquear, a dar excusas ridículas y ahora sí, la asociación mexicana de Afores sale a dar la cara, no me lo esperaba personalmente yo, y pues bueno, ya vemos cómo ellos salen a dar la cara, cómo dejan en ridículo, a Coparmex no tuvo que salir Andrés Manuel a decir absolutamente nada, ellos solitos se quemaron, y qué bueno, qué bueno que los estén desmintiendo, porque les digo, están enloquecidos los empresarios, están enloquecidos, están intentando de cualquier forma decirle a Andrés Manuel que cancele Santa Lucía, que los mexicanos no tenemos la razón, que los mexicanos no sabemos qué son los negocios, que no sabemos qué tanto impacto va a tener la cancelación en Texcoco, eso quieren los empresarios, los empresarios ya salieron a dar sus patadas de ahogado, ya salieron a decir que va a haber una crisis, inclusive los chayoteros, hay como voceros de los empresarios, pues bueno, así se está trabajando, así se está empezando a calumniar, y les digo, esto no va a parar, esto no va a parar, evidentemente vimos que sí, Andrés Manuel ya salió a dar la conferencia de prensa, ya dijo que se va a respetar lo que es Santa Lucía, se acabó el tema, ya no se va a hablar nada más, se va a respetar también lo que es la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, se estará dando esos famosos cien mil millones, que obviamente van a pedir para que se cancele, con los inversionistas también dijo Andrés Manuel en conferencia, que se iba a platicar, los empresarios también, se iban a tener que poner de acuerdo, y va, va Santa Lucía, yo no le veo ningún otro remedio, ya no le veo nada, 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 y absolutamente nada a Texcoco, Texcoco está desfondado, Texcoco está acabado, y aunque los empresarios quieran dar estas patadas de ahogado, les digo, el día de ayer se dio el más de 70% de votación en un aeropuerto que será Santa Lucía, así las cosas, y así de contundente fue la votación y la decisión de los mexicanos, así que en este caso, pues bueno, humillan, humillan a los empresarios que quisieron echarle, pues toda la responsabilidad, absolutamente toda la responsabilidad de Andrés Manuel, están enloquecidos, y qué bueno, qué bueno que salió el, lo que es el, el asociado mexicano de ahorros, qué bueno que salieron a desmentir a estos empresarios, que les digo, ya no saben qué más inventar, así las cosas y así de enloquecidos están, y qué bueno, qué bueno que salieron a desmentirlos, pero bueno amigos, por ahí finalizamos el día de hoy, quiero que me dejen su comentario al respecto, qué les pareció, qué les pareció cómo los empresarios están empezando y quieren culpar a Andrés Manuel por el famoso tema de las Afores, que este es un tema que a muchos de ustedes también, los que están viendo este vídeo, los que nos siguen en el canal, estaban bastante preocupados, yo creo que ustedes también están preocupados de que las Afores estuvieran invirtiendo en el lago de Texcoco, pues sí, ya lo sabemos, pero como ya salió a dar la cara a la asociación mexicana de Afores, ya dijo que no va a haber ningún riesgo, no va a haber ningún problema, así que la cancelación de Texcoco evidentemente es inminente, así las cosas amigos, déjenme su comentario, qué opinan de este tema y cómo humillaron a los empresarios, denlos un favor, háganos un favor enorme, enorme favor, denlos pulgar arriba para que esta información se difunda mucho más, compartan esta información con más mexicanos para que estén bien enterados y los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este inicio, inicio de semana, día lunes, que pasen un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Hasta luego.